Sus estudios de especialización en el Instituto Oblíquico de Jerusalén le permitió obtener un doctorado en Sagrada Teología, además de su destacada labor en el ámbito de educación y cultura. Le valió al arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, que la Universidad Católica de Trujillo la entrega del grado de doctor Honoris Causa en Humanidades. Primero agradecer, como siempre, a todos. Todos aquí nos hemos reunido para celebrar la misa adicción de gracias por 18 años de la toma de posesión del arquidio de Trujillo. Es un acto, creo, muy solemne, porque además el día 11 de septiembre siempre ha habido ordenaciones sacerdotales, o sea, conmemoramos las ordenaciones de los nuevos sacerdotes, pero también 18 años de presencia en esta arquidiocesis. Y como ustedes han visto, han venido muchas autoridades, fieles, también un acto académico que va a haber en este momento, que la Universidad ha querido, ha deseado ellos, ¿no?, concederme un grado de doctor Honoris Causa en Humanidades por este motivo. Así mismo para Monseñor, la llegada del Papa Francisco será una de las bendiciones para la comunidad católica en nuestra ciudad, para la cual se vienen preparando de la mejor manera. Nosotros cada día avanzamos más y más, como saben ustedes. Han venido ya varias delegaciones y van a seguir viniendo, pero en realidad estamos trabajando para esta avenida. Monseñor, se habla de la Guardia Papal ya en estos momentos, ya sí se realizó la convocatoria. Sí, esa es una convocatoria que nosotros esperamos y seguimos invitando a todos los jóvenes de 18 a 30 que puedan inscribirse. Esperamos llegar a unos 10 mil jóvenes como mínimo, 10 mil jóvenes para esta Guardia de Honor del Papa. El arzobispo Miguel Cabrejos destacó por su participación y aporte en los sínodos de los obispos, así como facilitador en diversos conflictos sociales, como el Proyecto Minero Conga.